Esa es una actitud re machista. La de Wanda Nara, que ataque violento a otra mujer. No, la de la China, que es re poco sonora. Buenas, chiquis. ¿Cómo andan? Otra vez se pelean por política, chiquis. Basta de grietas, che. Esto es peor que política. Además estamos en Argentina, obviamente va a haber grietas. Bueno, en ese caso, yo soy del lago facho. Yo soy una diva de derecha, chiquis. Andate con ella, te va a ir muy bien. ¿Qué? No, no. Yo soy de izquierda y feminista. Apoyá la violencia de género. Machista y violenta encima. Asumilo. Bueno, bueno. Me parece que me voy yendo. Vuelvo cuando quieren ir a shopping. ¿Hay un descuento en la marca de la China? ¿Hay un descuento en la marca de la China? ¿Hay un descuento en la marca de la China? Bye.